Tras dos años de silencio, las bocinas de los camiones de decenas de transportistas criptanenses se hicieron oír en una nueva edición de las fiestas de San Cristóbal. El patrón de este gremio era celebrado por todo lo alto durante el transcurso de este fin de semana, durante el cual se llevaron a cabo los actos principales de unas celebraciones que volvieron a devolver la vida al barrio tras el tiempo de pandemia. Así, el viernes por la noche, numerosos vecinos y vecinas del barrio, acompañados por otros venidos de distintos lugares de la localidad, se unieron para disfrutar de una verbena popular que estuvo amenizada por el dúo Arsi-Reme. Ellos fueron los que pusieron música y diversión a una velada muy especial, interpretando canciones de numerosos estilos que fueron aplaudidas por el público presente y con las que se inauguraban unas fiestas que habían sido muy esperadas. De hecho, la actuación se alargó durante horas, produciéndose en un determinado momento de la noche el reparto de chocolate con los nuevos dulces elaborados para la ocasión, los volantes de San Cristóbal, que fueron muy bien acogidos por un público que aprovechaba así las calurosas noches veraniegas de estos días. El sábado por la mañana, y en un lugar diferente al habitual, los paseos centrales del recinto ferial, numerosos camioneros y transportistas participaban de una nueva edición de la gincana automovilística para camiones trailers con cisterna. Muchos fueron los que se animaron a participar de esta exhibición de pericia a los mandos de estos grandes vehículos, ya que el objetivo era cubrir el recorrido sin pisar las líneas marcadas, lo que conllevaba realizar todo tipo de maniobras para evitar las penalizaciones. Y todo ello acompañado de los miembros de la Directiva de la Hermandad, que se encargaron de recibir y dar acogida a todo el público que se acercó a disfrutar de la gincana. Ya en la jornada de ayer, coincidiendo con la onomástica de San Cristóbal, tuvo lugar la función solemne en honor al santo. La imagen fue trasladada desde su ermita en la Plaza del Pozo Hondo hasta la Plaza Mayor, lugar que acogió la Eucaristía, que estuvo presidida por el sacerdote Trinidad Gallego y que contó con el acompañamiento musical del coro parroquial infantil. Gallego tuvo palabras de agradecimiento con el sector del transporte por considerarlo esencial en momentos que habían sido muy importantes y por contribuir con su trabajo en el bienestar de la sociedad. De hecho, la misa acababa con la bendición del sacerdote de algunos camiones, con la que significaba el amparo de Cristo en la carretera. Concluida la misa, se inició la procesión en la que la imagen estuvo acompañada por numerosos vehículos en un recorrido habitual que transitaba por la zona sur del municipio. Diversas cuadrillas procesionaron a San Cristóbal al ritmo del compás marcado por la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación, quienes encabezaron la larga comitiva que durante horas estuvo pasando delante del santo ubicado a las puertas de su ermita, realizando el donativo y recibiendo el obsequio por parte de la hermandad. Finalizado el cortejo, todos los presentes pudieron degustar un fresco zurrititos en la zona aledaña al recinto sacro. Este sábado concluirán las fiestas con la verbena en honor a San Cristóbal, que tendrá lugar en el Auditorio de Verano y en la que actuará el grupo Lumorini.